Ni el eje de poder del incidente de Shibuya ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vengo muy entusiasmado porque hoy vamos a hablar acerca del arco del incidente de Shibuya Lo que para muchos es el mejor arco de todo el anime de Jujutsu Kaisen Hacer este tipo de videos hablando de sagas enteras demanda mucho esfuerzo, trabajo e investigación para traerles el mejor análisis posible Así que si les gusta no olviden dejar su like, comentario, suscripción y campanita por si no lo han hecho Que así me apoyan un montón para seguir creciendo y no cuesta nada Así que sin más que decir, vamos a ver que nos depara Jujutsu Kaisen en el incidente de Shibuya Comencemos El arco comienza cuando descubrimos que el traidor dentro de la escuela de hechicería era Mechamaru Quien había hecho un trato con Geto, Majito y las demás maldiciones Que consistía en que él les otorgaba información a cambio de que Majito sanara su cuerpo original Y por el voto vinculante que lo obligaba, Majito lo hizo Pero acto siguiente comenzaría un combate entre estos El nivel base de Mechamaru en la temporada 1 vimos que era uno ubicado en el semigrado 1 Pero si analizamos la máxima fuerza que demostró con su forma de Ultimate Mechamaru A mi parecer se ubicaría en el grado 1 Pues logró complicarle las cosas a Majito, maldición de grado especial Que no ser por su enorme capacidad de mejorar y evolución que tiene, hubiera perdido Si hablamos del Majito de la temporada 1, seguro que caía ante este Mechamaru Pero ahora no, pues se había vuelto mucho más poderoso Llegando a mi parecer hasta el primer grado especial Nivel con el que asesinaría a Mechamaru Ahora avanzamos hasta el comienzo del incidente de Shibuya En donde se pedía gritos la aparición de Satoru Goyo El hechicero más poderoso respondería a su llamado Siendo emboscado por Hanami, Yogo, Majito y Chozo Desatándose un gran combate en donde veríamos una demostración magistral Del poder del hechicero más fuerte de todos Las maldiciones poseían un nivel de poder en el grado especial De la mayoría ya hablamos en el anterior video y lo seguiremos haciendo durante este Goyo de forma relajada se encuentra muy en lo profundo de la categoría especial Aunque estaba condicionado a no usar todas sus técnicas por los humanos que estaban en la estación Demostró una capacidad increíble para adaptarse y superar las dificultades del combate Usando una variante de su expansión de dominio Asesinando a Hanami y en realidad hubiera matado a todos sus enemigos de no ser Porque la aparición de Geto lo dejó inmóvil de la sorpresa de verlo vivo Lo que luego provocó que sea sellado en la prisión confinadora Satoru rápidamente se daría cuenta que aunque era el cuerpo de Geto y su poder En realidad el alma pertenecía a otra persona Tras la sellada de Goyo todos los hechiceros se movilizan por Shibuya en busca de solucionar los problemas Por lo que pasamos a ver a Itadori quien de base ya tenía un nivel de poder en el grado 1 Y enfrenta a una maldición con apariencia de saltamontes a quien otorgamos un nivel de poder entre el grado 2 y semi grado 1 Un nivel bueno pero ante Itadori quedaba atrás y sería exorcizado Itadori se reúne con Megumi y Tokumaino Megumi con un nivel de poder similar al de Itadori ambos siendo muy poderosos ya para este punto de la historia Y Tokumaino era un hechicero de grado 2 que a palabras de Hanami su potencial era superior a su rango Por lo que lo dejamos en el semi grado 1 Ellos enfrentarían a Jiro Awasaka, la abuela Ogami y su nieto Todos ellos usuarios malditos Jiro Awasaka poseía una técnica maldita que volvía débiles los ataques fuertes y los débiles muy fuertes Lo que haría que sea difícil enfrentarlo Pero luego de comprender el funcionamiento de su técnica sería superado por los hechiceros Por su técnica peculiar le dejo un nivel de poder en el semi grado 1 Por otro lado le daré niveles un poco inferiores al abuelo Gami y su nieto Porque no se les vio demasiado en acción Tan solo al nieto rivalizar por momentos con Ino Mientras la abuela usaba sus conocimientos en hechicería para realizar una invocación Trayendo al campo de batalla a Toji Fushiguro Una versión más joven o algo así El punto es que era Toji El cual está rotísimo y le dio una paliza a Ino Que no ser porque Itadori y Megumi lo salvaron hubiera muerto Toji tiene una fuerza en el grado especial En el pasado había sido capaz de derrotar a Satoru Bueno, prácticamente lo hizo Y a Geto, los dos hechiceros más fuertes En otro escenario vemos a Haruta asesinar a Heichi Y luego enfrentar a Novara y Nita Superando a ambas gracias a su técnica maldita Que le daba una suerte increíble ante el peligro Pero para fortuna de Novara y Nita Aparecería Nanami para salvarlas Y ante este Haruta no tendría nada que hacer Y recibiría una paliza Continuamos viendo a Mei Mei Quien encara a Geto Geto invoca una maldición de grado especial Llamada como el Dios de la Viruela Diciendo que solo enfrentaría a Mei Si lograba superar primero a su maldición Maldición que era bastante poderosa Exigiendo que Mei peleara en serio Su nivel de poder se ubica en su grado de hechicera El grado 1 El cual puede ser potenciado gracias a su hermano Ui Ui Quien posee un gran poder maldito Pero como está subordinado a la voluntad de su hermana Me limito a darle una fuerza entre el grado 2 y semi grado 1 No es un combatiente directo Pues como decimos solo está para potenciar a su hermana O al menos solo eso ha demostrado Ellos derrotarían a la maldición Y no cedaría el combate contra Geto Claro para fortuna de Mei Mei Porque no tenía oportunidad ante el hechicero de grado especial Después vemos el combate de Itaori contra Choso Combate en el que Itaori se vio obligado a usar todo su poder Pues su oponente lo superaba Y aunque Itaori dio todo de si Demostrando una gran fuerza con todas sus técnicas Pudiendo por momentos dañarlo Choso lo superó de forma contundente Y lo hubiera matado de no ser Porque Choso se da cuenta que Itaori era su hermano Ahora pasamos a ver a Maki Senning Naoito Senning y Nanami Quienes enfrentarían a Dagon Maki se había fortalecido ahora llegando hasta el semi grado 1 En fuerza a mi parecer De Nanami ya hemos hablado Y el nuevo personaje a analizar sería Naobito El líder del clan Senning El cual era conocido como el hechicero más veloz Solo por detrás de Satoru Gojo Y poseía una técnica maldita especial Con los fotogramas y predicción de movimientos Era sin dudas el más fuerte entre los presentes Estando a los inicios del grado especial 1 Pues ese era su grado de hechicero Todos ellos enfrentarían a Dagon Una maldición de grado especial muy poderosa Que con su dominio casi los asesina De no ser por la aparición de Megumi hubieran muerto Fushiguro quien con su dominio contrarrestaría el poder de Dagon La idea de Fushiguro era que ellos escapen del dominio de Dagon Pero apareció Toji sorprendiendo a todos Y asesinando a Dagon sin ningún esfuerzo Luego enfrenta por breves momentos a Megumi Y lo deja vivir cuando se da cuenta que era su hijo Luego volvemos a ver a Haruta Quien atacaría por la espalda a Megumi Quien ya estaba muy herido Y Fushiguro en sus intentos de sobrevivir Invocaría al general Mahoraga El Shigigami más poderoso que tenía Quien terminaría enfrentando al Sukuna de 15 dedos Antes de esta pelea vimos que Sukuna había tomado el control de Itadori Y enfrentó a Yogo Yogo era una maldición muy poderosa de clase especial Con una fuerza de 8 o 9 dedos del rey de las maldiciones Pero por los caprichos de Sukuna Yogo se ve condenado a una pelea con este Con la condición de que lo dejaría vivir Y lo ayudaría si Yogo conseguía darle solo un golpe Cosa que no podría hacer y fue eliminado Después Sukuna enfrentaría a Mahoraga El Shigigami de grado especial sumamente poderoso Que lo obligó a usar prácticamente todo su poder Para eliminarlo Ahora llegamos hasta el combate de Itadori contra Mahito Pelea que comienza luego de que Itadori Vea como Nanami es asesinado por Mahito Lo que lo hace enfurecer Por lo que se lanzaría ante la maldición Hay que dejar claro una cosa Y es que Itadori es el counter perfecto para Mahito Pues su técnica de mutación no funciona ante él Por Sukuna que lo protege Dada esta situación la pelea era muy pareja Por momentos incluso parecía que Itadori llevaba la delantera Pero Mahito volcaría las cosas Utilizando los humanos modificados para sacarle ventaja Itadori recibe la ayuda de Kuisaki Quien enfrentó al clon de Mahito Que era más débil que Novara Ella lo dañaría Y el cuerpo principal también recibiría este daño Lo que favorecía a Itadori Todo iba bien hasta que Mahito engaña a Novara Cambiando el lugar con su clon y asesinándola La muerte de Novara dejó a Itadori totalmente afectado Y a punto de morir Pero la intervención de Aoi todo le salvaría la vida Aoi es un hechicero de grado 1 De los más fuertes a mi parecer Por todo lo que demostró Ahora le daré un nivel de poder más alto Al que le había dado en los anteriores videos Porque todo lo que hizo lo dejó claro Y si Lo consiguieron superior a Nanami Cosa que fue debatida en una encuesta que hice hace unas semanas Supo motivar a Itadori levantándole los ánimos Para que éste superara sus límites A mi parecer aumentando su poder Hasta el primer grado especial Pudiendo entre los dos hechiceros Hacer frente a Mahito Quien se seguía fortaleciendo Hasta el punto de alcanzar la verdadera forma de su alma Su apariencia cambiaría Y su nivel de poder aumentaría Hasta lo alto del grado especial 1 La pelea fue feroz E Itadori quien estaba más decidido que nunca Haría frente a este Mahito Y gracias a su ira Su concentración O como quieran verlo Itadori Aumenta su nivel de poder una vez más Derrotando de forma épica A su oponente Aunque Itadori se mostró imponente Tras su último aumento de poder Creo que Mahito como tal Era más poderoso Pues recuerden que parte vital De su poder maldito Era inútil ante Itadori Por el tema de Sukuna Y la intervención de todo Fue crucial para Yuji Incluso para el último destello negro Que le dio la victoria Pero eso no quita Lo increíblemente poderoso Que Yuji Itadori Se había vuelto Hasta este momento Finalmente vemos a Kenyaku Noritoshi Kamu O Geto Como quieran llamarlo Llegar al campo de batalla En donde se reunieron Varios de nuestros protagonistas Geto enfrenta a Chozo Mostrando una superioridad muy grande Y también vemos a Uraume Una usuaria maldita Originalmente aliada de Sukuna Y ahora de Kenyaku Quien demostró un poder muy grande Con su técnica basada en hielo Prácticamente derrota A todos los presentes Muchos de ellos Ya estaban cansados Claro Por lo que su nivel de poder Sería mínimamente ubicado En lo alto del grado especial 1 De no ser por la aparición De Yuji Tsukumo Eschicera de grado especial De quien no hemos visto Toda su capacidad En acción aún De no ser por su aparición Nuestros protagonistas Hubieran sido derrotados Dejo su nivel de poder En la categoría especial Sin embargo Repito No sabemos Hasta que punto llega No creo que sea más poderosa Que Geto Pero seguro que sería La que mejor pelea le de Entre todos los presentes Pero para tener las cosas claras Tendremos que esperar A las próximas temporadas De este gran anime Que la está rompiendo Y bueno chicos De esta forma Terminamos el análisis De Yuji Tsukaisen Temporados En el arco De Shibuya El incidente De Shibuya Me atrasé Como es de costumbre Una vez más Llegan tarde Pero como sea Aquí lo tienen Lo querían Yo se los doy Comenten que les pareció Que cambiarían O lo que quieran Apoyen con su like Para más videos de Yuji Tsukaisen Que en serio Quiero continuar con este Gran anime Que la verdad Me encanta Muchas gracias por el apoyo Les recuerdo Dejen su like Comentario Suscripción Campanita Y todo eso Que así me ayudan a crecer Y no cuesta nada Vamos por los 200.000 suscriptores Este año Pueden seguirme En mis redes sociales Como Instagram Para tener un contacto Más directo conmigo Ando un poco desconectado La verdad Por temas de salud mental Pero tírenme un mensajito Que seguro Cuando pueda les responder Y charlaremos Acerca de nuestra vida Y nos conoceremos un poco más Síganme en Facebook Eso sí Que estás completamente muerto TikTok me subo Cosas de vez en nunca De vez en cuando Y mi otro canal Que seguro Encontrarán contenido Que les interesará Muchas gracias También recuerden Que si quieren apoyarme De forma extra Pueden obtener la membresía Para tener saludos En absolutamente todos los videos Como a continuación Un saludo a los miembros del canal Muchas gracias por el apoyo En serio Muchísimas gracias Por invertir en el canal Ustedes son una razón Fundamental Para que me siga esforzando Porque en serio valoro El apoyo extra Que me dan Los quiero mucho Gracias a todos Por ver mis videos Y sin más que decir Nos vemos Que buen servicio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!